El 9 de septiembre del 2021 recibimos a una gran personalidad, una gran autoridad. Es la visita protocolar del embajador de Japón, el señor Okida Usamu. Estamos en la casa grande de los venianos y recibimos a esta autoridad. Primera vez que tenemos la... de recibir a esta autoridad. Está con nosotros el señor Okida Usamu. Lo recibe el gobernador, nuestra primera autoridad de Bolivia. Esta es la llegada. Nos acompaña con nosotros el señor Okida Usamu, embajador de Japón. Quien lo recibe es nuestra primera autoridad del departamento del Beni, el doctor Alejandro Unzueta Shiriki. También están todas las autoridades, los secretarios, las direcciones. También los recibe con una danza típica de nuestra tierra, de nuestro Beni. Aquí están los presentes, los macheteros y las moperitas. Es grato para nosotros poder recibir a tremenda autoridad y tremenda personalidad. Estamos muy contentos. Esta es la casa grande de los venianos, nuestra casa más representativa. Todos los funcionarios de la gobernación están alegres recibiendo al embajador. Agradecemos también a Seguridad Ciudadana, a todas las secretarías y direcciones que hacen esto posible. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la transmisión de Facebook. Ahora sí, tenemos el saludo de estas dos importantes autoridades. El doctor Alejandro Unzueta Shiriki muestra cada día su compromiso, su fe, el amor que tiene por su tierra y por los venianos, por el departamento del Beni. Es así que ingresan al despacho, donde tendrán una reunión de trabajo y coordinación. Esta es una visita protocolar del embajador de Japón, el señor Okida Osam. Los recibimos con bombos y platillos, los macheteros también, la seguridad necesaria. Es aquí donde se ve el compromiso y el amor que tiene el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta Shiriki, con todos los venianos y con su departamento. Hoy 29 de septiembre tenemos la visita protocolar del embajador de Japón, el señor Okida Osam, quien es recibido por nuestra primera autoridad del departamento del Beni, el doctor Alejandro Unzueta Shiriki. Es recibido también por otras autoridades del departamento del Beni, del municipio de Trinidad, los secretarios, los directores y todos los funcionarios y toda la población en general. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Invitarlos también a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, estamos para servirles, estamos a la orden. Y bueno, con estos eventos nos es grato decir que fue un éxito total recibir en la Casa Grande de los Venianos, en la gobernación del departamento del Beni. Y los recibimos también con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con unos platos típicos. Es así como nosotros recibimos la hospitalidad. El Veniano siempre es hospitalario, el Veniano siempre quiere dejar una amistad. Y qué mejor que hacerlo con esta gran personalidad que es el señor Okida Osamu, embajador de Japón. De esta manera nosotros recibimos al embajador. Este es el encuentro del gobernador del Beni, el doctor Alejandro Unzueta Shiriki. Una vez más, somos testigos de que, como él lo dice con el corazón, todo es posible. Gracias.